Buenas tardes, muy importante, bienvenidas y bienvenidos. Como sabéis, estamos celebrando, bueno, es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia a nivel internacional, pero como se nos ha quedado un poco cortito, hemos decidido convertirlo en una semana. Y desde hoy, que empezamos aquí en el Victoria Eugenia, bueno, han empezado las actividades en Nanogune, pero vengo en nombre del Centro de Física de Materiales, me llamo Idoia Mújica, y le convertiré en la Ciencia. Se os habéis dado cuenta, estamos en una sala un poco especial, porque tenemos un evento especial. Se llama Científicas de ayer y de hoy, y es una apuesta que hemos hecho para daros a conocer a seis brillantes científicas que están desarrollando sus carreras aquí y hoy, en Donosti, entre nosotros. Ellas además han querido recuperar la memoria de seis mujeres que también fueron brillantes científicas y que quizá hayan caído un poco en el olvido. Queremos que el futuro se escriba en igualdad, queremos que la ciencia avance, que vayamos todos y todas unidos de la mano y es nuestra idea. Hoy a través de un, no le voy a llamar teatro para no ponerlas nerviosas, pero a través de seis presentaciones muy bonitas vamos a tener la opción de eso, de construir un poquito cómo queremos que sea ese futuro. Con ellas y gracias a las que fueron. Y sin más, os voy a presentar ya a la primera de nuestras científicas. Ella es Clara García, viene de CIC Biomagune. Todo tuyo. Estar aquí hoy, es que rico es que torta a CIC. Yo soy Clara y mi presentación tiene que empezar ahora. Bueno, yo os he venido a hablar hoy del ADN y de las nanopartículas. Del ADN porque os quería contar la historia de Rosalind Franklin y de las nanopartículas para explicaros un poco a lo que yo me dedico. ¿Qué tienen en común estas dos cosas? Pues que las dos son muy, muy pequeñitas y para verlas necesitamos un, bueno, microscopio. Si no, con el ojo humano no somos capaces de verlas. Pero, ¿por qué me dedico yo a la investigación? Pues yo empecé a estudiar química realmente porque quería ser perfumista. Hace tiempo me regalaron un libro en el que contaban la historia de un científico que se llamaba Luca Turin y en él este científico contaba una teoría de cómo éramos capaces de reconocer los olores, cómo las moléculas de los perfumes se colocaban en nuestra nariz y así podíamos identificarlos. A mí me pareció muy interesante y decidí que si estudiaba química podía comprender mucho mejor este mundo. Pero a lo largo de la carrera fui viendo todas las posibilidades que la química me ofrecía y finalmente decidí dedicarme a la investigación. Conseguí una beca para hacer la tesis doctoral en la Universidad del País Vasco y tras hacer estancias tanto en el extranjero como en Madrid decidí que esto era lo que me gustaba y que quería dedicarme a ello. Así que continué formándome en la Universidad de Estrasburgo y tras un tiempo decidí que ya quería ir volviendo a casa y desde 2018 estoy trabajando como investigadora postdoctoral en CIC Biomagune. En el grupo de investigación en el que trabajo preparamos nanopartículas de distintas formas y tamaños, principalmente nanopartículas de oro porque tienen unas propiedades ópticas muy específicas. Os he hablado antes de la escala nano y de lo pequeñitas que eran. Al ser tan pequeñitas tienen unas propiedades que el mismo material no tiene en escala macro y nosotros nos aprovechamos de esas propiedades para aplicaciones en nanomedicina, en el desarrollo de biosensores y de técnicas de bioimagen. Pero yo en concreto a lo que me dedico es al desarrollo de modelos 3D para el estudio del cáncer. Cuando estudiamos el cáncer en el laboratorio normalmente hacemos cultivos celulares, pero estos son en 2D, como si tuviéramos una hoja de papel. Lo que nos pasa es que al pasar esos resultados a nuestro cuerpo humano, que es 3D, vemos que hay muchas diferencias y muchas veces lo que hemos aprendido no lo podemos trasladar al cuerpo humano. Entonces lo que pretendemos es preparar estos modelos en 3D, hacer crecer un tumor en él e intentar imitar lo máximo posible a los tejidos de nuestro cuerpo y poder comprender mejor lo que está pasando dentro. Para ello yo lo que hago es combinar las nanopartículas con polímeros y mediante la impresión 3D podemos crear estos modelos tridimensionales. Allí hacemos crecer un tumor y gracias a que las nanopartículas están presentes, estas nos actúan como amplificadores o como antenas. Si radiamos este material con un láser nos van a decir qué es lo que están secretando las células y vamos a poder detectar estas sustancias en unas cantidades muy pequeñitas, muy inferiores a las que podríamos hacerlo si no estuvieran estas partículas. Además las células pueden comerse estas nanopartículas y las vamos a poder seguir alrededor del modelo. Vamos a ver qué zonas les gustan más, cómo hablan entre ellas. Y bueno, esto es un poco a lo que yo me dedico, pero hoy también estoy aquí para contaros la historia de Rosalind Franklin. Los descubrimientos de Rosalind Franklin revolucionaron la vida de sus contemporáneos y también de la medicina moderna. En vida no recibió el reconocimiento que se merecía y es un claro ejemplo del anonimato que han sufrido muchas mujeres científicas a lo largo de la historia. Pero hoy os voy a contar la suya. En 1953 James Watson y Francis Crick publicaron un artículo en la revista científica Nature. En él, en la sección de agradecimientos, mencionaban a Rosalind Franklin y le agradecían por sus resultados experimentales no publicados e ideas. Veréis luego que esta es una frase que esconde un gran significado. ¿Y cuáles eran estos descubrimientos? Bueno, pues una de las grandes aportaciones de Rosalind Franklin a la ciencia fue esta fotografía, que es la llamada fotografía 51 y que permitió descubrir cuál era realmente la estructura del ADN. Esta fotografía está tomada con una técnica que se llama difracción de rayos X que lo que hacemos es irradiar a un sólido con rayos X, como cuando nos hacen una radiografía. Ese sólido nos genera este patrón y si somos capaces de interpretarlo podemos determinar la estructura interna de muchos sólidos. En aquella época, Rosalind Franklin era una de las pocas personas capaz de tomar esta fotografía con semejante calidad. Ahora estamos bastante familiarizados con la estructura del ADN. El ADN es como un librito de instrucciones que tenemos en cada una de nuestras células y que nos va a decir si vamos a ser altos, bajitos, rubios, morenos. Y sabemos que es una doble hélice con unos escaloncitos que la unen entre sí, como el modelo que tenemos hoy aquí. Pero en la época de Rosalind Franklin pensaban que también podía tener tres o hasta cuatro hélices. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Rosalind Franklin nació en julio de 1920 en Londres, la segunda de cinco hermanos en una familia judía tradicionalmente dedicada a la banca. El ambiente en el que creció era muy abierto, muy cosmopolita, viajaba regularmente al extranjero y recibió su educación más temprana en los mejores colegios de Inglaterra. Dicen que su interés por la ciencia despertó muy temprano y que acudió a una de las conferencias que Albert Einstein impartía en aquella época y decidió, como él promulgaba, dedicar su vida a la ciencia. Por ello, en 1938 ingresó en el Newham College en Londres para estudiar ciencias experimentales y en concreto química. Al final consiguió graduarse en esta universidad, pero no le dieron el título, porque en aquella época esta universidad no otorgaba títulos a mujeres. De cualquier modo, en 1942 consiguió una beca para hacer su tesis doctoral. El padre de Rosalind al principio era un poco reacio a esta idea, porque como veis estaban en plena guerra mundial y su padre quería que ella ayudara a su país de alguna otra forma. Pero ella le dijo que como realmente quería ayudar a su país era a través de la ciencia y por eso ingresó en la institución británica para la utilización y el uso del carbón y su tesis doctoral consistía en determinar qué tipo de carbón era más apropiado para usar como filtro en las máscaras antigas. Una vez acabada la guerra, en 1946 termina su tesis doctoral y en 1947 se marcha a París al laboratorio de servicios químicos del Estado. Allí dicen que pasó los mejores años de su vida. Entró a un laboratorio muy dinámico, muy a la última y sobre todo muy abierto a las mujeres, en contraposición al anquilosado ambiente británico que había vivido hasta entonces. Allí aprendí a utilizar la técnica de difracción de rayos X, que utilizaría más tarde para obtener la fotografía 51 que os he enseñado, pero en este caso la aplicaba para determinar la estructura del carbón y de cómo se disponen los átomos cuando se convierte en grafito. A pesar de estar disfrutando mucho de su vida en París, en 1951 le llamaron del King's College de Londres para empezar a estudiar la estructura del ADN. Como era un centro muy puntero en la época, Rosalind decidió volver a casa. Sus colegas del King's College le consideraban demasiado francesada por sus intereses intelectuales, por su vestimenta e incluso algunos dicen que por su temperamento. Allí puso a punto la técnica de difracción de rayos X, mejoró el aparato y pudo tomar unas imágenes con una nitidez que nadie había conseguido hasta entonces. En noviembre de 1951 da una charla para exponer sus resultados a sus colegas del King's College y entre los asistentes se encuentran James Watson y Francis Crick. No sé si le recuerdan del primer artículo de Nature. ¿Y quién les había invitado a esa charla? Maurice Wilkins, compañero de Rosalind Franklin, que también estudiaba el ADN, con el que no se llevaba muy bien. Él nunca había aceptado que hubieran traído a Rosalind al King's College para estudiar lo mismo a lo que él se dedicaba y siempre la consideró su subordinada, pero eso no era cierto. Durante los meses siguientes, Wilkins les fue pasando información a Watson y Crick sobre los resultados que había ido obteniendo Rosalind y un buen día les enseñó tres fotografías, entre ellas la fotografía 51. Con estos datos, más las fotografías, más lo que habían escuchado en la charla de Rosalind, Watson y Crick pudieron proponer su modelo para el ADN, completaron su rompecabezas. En aquel número de la revista Nature de la que os he hablado, aparecieron tres artículos. El primero, el de Watson y Crick, que fue la estrella revelación del descubrimiento. El segundo, el de Wilkins y el tercero, el de Rosalind, con la fotografía 51. Además, por ir en tercer lugar, corroboraba los resultados de Watson y Crick, pero lo que pasa es que Rosalind nunca supo que Wilkins les había pasado la información y la fotografía. Cuatro años después, Watson, Crick y Wilkins consiguieron el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la estructura del ADN. Ni Watson, ni Crick, ni Wilkins mencionaron a Rosalind Franklin en su discurso de aceptación y su aportación a este descubrimiento nunca fue reconocida oficialmente. Curiosamente, fue diez años después, tras la publicación del libro La doble hélice, escrito por Watson, donde se destapó toda esta historia. En aquel libro, Watson empezó a remeter contra Rosalind por su temperamento, por su forma de trabajar, por su relación con Wilkins, pero todos los colegas de Rosalind salieron a su defensa y allí toda esta historia salió a la luz. De haber seguido con vida, probablemente los Nobel hubieran reconocido la labor de Rosalind Franklin, pero los Nobel no se otorgan nunca a título póstumo. De todas formas, es muy difícil saber lo que podría haber pasado en aquella época teniendo en cuenta en la sociedad en la que estaban, pero nos queda el consuelo de que en todas las charlas que dieron Watson y Crick desde entonces siempre había alguien que preguntaba cuál era la verdadera aportación de Rosalind Franklin a este descubrimiento y la sala siempre se llenaba de aplausos. Además, la comunidad científica hoy en día reconoce la labor de Rosalind Franklin en el estudio y en la determinación de la estructura del ADN y hasta Google le dedico un doodle. Por último, quisiera terminar con una frase de Rosalind Franklin que para mí enmarca muy bien su visión de la ciencia y con la que estoy completamente de acuerdo. La ciencia y la vida cotidiana no pueden ni deben ser separadas. Muchas gracias. Os dejo. Os dejo ahora con Edurne González. Os dejo ahora con Edurne González y los dejo. Os dejo ahora con Edurne González. Los dejo. Los dejo. Los dejo ahora con Edurne González. Los dejo. 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 Zergatik da interesgarria la texen inguruan ikerketa egitea. La texen propietate bereziena da hura erabiltzen dutela fase jarrai bezela edo isolbatza di bezela. Eta horri esker ingurumena respetatzen duten produktu badira. Beraion aplikazioak, ugariak dira, adibidez oskularotan erabilitzazkegu, medikuntzan, kosmetikan, gainestan duretan edo itxasgarrietan. Eta bueno, hau da neri buruz esan nahi nuen guztia, eta orain, omen du nahi dudan emakumeari buruzetzea nahi dud, Liz Mainer da bera, ez dakit ezagutzen duzuen, baina nik sekretu gugutxo bat kontatuko dizuet. Ni esnekien Liz Mainer den nolzen, artikulo hau irakurrin nuen arte. Artikulo hau, Mujeres Konzientzia Blogean dago zintzelikatuak, eta Maia Garziak iratze zuen, Maia Garzia de IPC-ko ikerlari bada. Eta bueno, Liz Mainerren historiara kurrin nuenean, ba nahiko empaktatu zidan eta horregatik erabakidut gaur beretazitzea gitea. Liz Mainer, 1200 da iruduak itamazurtzigarren urtean, jaio zen, bienan, familia judutar batean. Hemeretzigarren mendearen bukaeran, Austriako gobernuak makumeak unibertsitatera joatea onartu zuen, ordurarte ertzeuden onartuak. Eta modu horretara, ba, 1200 da lehenengurtean, bere Liz Mainerrek bere ikasketak azizituen bienako unibertsitatean. Urte batzuk beranduago, doktore titulua lortu zuen, Boltzman izan zen bere tesik uzuzendaria, eta bienako unibertsitatetik doktore titulua lortu zuen begarrengo emakumea izan zen. Behin doktore zela, bienan etzuen aukera amdirik, eta arsoi horregatik bere ikasketekin jarraitzeko Berlin Unibertsitatera joan zen. Eta hemen, Max Planten klaseetara joan zen. Berlinen zegoela, otohan ezagutu zuen. Eta hemen azizen, beraien arteko aizkieta zuna eta arkarlana. Otohan eta Liz Mainerrek oso bikote onagiten zuten. Otohan kimikaria zen eta Liz Mainer fizikaria. Beraz, beraien ezaguntzak bagoso ondo komplementantz ez ziren. Ogeita marurte, segontziren elkarlanean eta horreira pausondiak egintzituzten. Baina beraien lan bat dintzak batez ere hasi eran ez ziren berdinak izan. Lanan azizirenean, otohan e-institutoko laborategian egiten zuen lan, baina garai hartan emakumeak ezintzuten laborategi itarra sartu debekatu azegoen. Eta razoiorregatik Liz Mainerrek zotoan egin behartzuan, laneraikineko zotoan. 1930-an abian, Keiser Wellen instituta sortu zen, gaur egun Max Plan institutu bezala esagutzen dena, eta hemen lan eskaintza bat jasuzuten biek. Baina eskaintza haure desorikatua izan zen. Janek ikertzaile gazte pozizio bat dortu zuen, baina Mainerrek doako kolaborazio bat. Urtebete beranduago, Mainerrek ofizialki janen laguntzaie titulu alortu zuen, eta hemen bost urte eta gero izan zuen bere lehenengo soldata. Aipatzeko adabaita ere, Liz Mainer alemaniako lehen emakume izan zela eta Unibertsiadeko irakasle pozizioa lortzen. Arka eski honetan, Zolbeiko Zazpigarren konferentziako argazki bat eurakusten ditzuet, eta hemen konferentzia honetan, garai hartan zeden ikertlarik garantzitsunetakoak agertzen dira, eta ikustezak ezuen bezala, iru emakume bakarrikan daude. Liz Mainer, Marikuri eta Irene Joliotkuri Marikuririn alaba. Beste guztiak izan nadira. Orte berean, 1911 gaita mairungarren urtean, Hitler boterean sartu zen, eta juduen aurkako jazer mena hasi zen. Liz Mainerrek, bere irakasle plaza galdu zuen arren, balanean jarraitzea erabaki zuen, baina orte batzu beranduago egoera larritu egin zen, eta bere nazionetatea galdu zuen, eta baita ere, bere irakasle pozizioa. Egoera gerztageiago larritu zen, bere pasaporteak handuzioten erean. Eta goera hau ikusita, zenbait ikertzaien laguntzaz, Mainer alemanetik aterat ahal izan zuen, holandara zioan tren batean sartuta pasaporte faltxu batekin. Denbora gutxira, Estocolmoko unibetxitatean atxizean lanean, Oto Frisekin bere iloba zena. Zai aizan zen bere eratzako, berriz ere bere kerkuntzarekin astea, baina jarraitu egin zuen. Eta, gauzo agarrantzatxoa dena da, Naiz eta Oto Han eta Liz Mainer ererriat lezberdinetan bizi, beraien harteko, harremana, postaz, etengabea zen. Elkarrekin jarraitzen zuten ikertzen. Alemaniatik kampo, hainbat handiz elkartu ziren, esperimentu ibuluzitze egiteko, emaitzak astertzeko, eta urrengo esperimenta batzuk proposatzeko. Modu honetara, 1700 dagoetan meletxigarren urtean, Fizio nukleare aurkitu zuten. Han eta Estrasmanek, zati esperimentala argiteratu zuten, eta hilabete batzu beroago, Maynard eta Frisek, esperimentu hauen azalpen fizikoa argiteratu zuten Neitzural diskarian, eta Fizio nuklear izen amantzioten fenomenuari. Esperimentu hauen gatik, aurkikuntzan den gatik, Maynard eta Han, Nobel zari da izan ziren biak nominatuak, baina, boz urte geroago, Hanek bakarrik lortu zuen, zari hau. Aipatzeko da baita ere, ba, bueno, mila bederatzen da berroagoit, ui, zegratu da. Bai, oixe. Pasako eta guaskadaskar. Ba, doa. Hago ez da ondo, eh? Ja. Bai. Hortik pasako, eh? Ah? Horrela, bai. Ba, dale. Ba, dale. Bueno, esan nahi nuena daba, mila bederatzen da berrogeita bi urtean, Liz Mainer, Manhattan proiektuan parte hartzeko gombidatu aizan zela. Proiektu ontan parte hartzeak, estatu batuetara joateko aukera maten zion, eta munduko ikerlarionenekin ikerkuntza egitea. Baina, alale, berak, ez ezkoa eman zuen, ez zuelako zirikusirik edukina, bomba nuklar batean garapenarekin. Ba, bai. Bueno, egerra ostean, Mainerrek naiz eta ez zuen novela irabazi, ba, celebritibat bilakatu zen. Zaria ezko irabasi zituen, eta, bueno, almeriketan, ba, woman of the year izan zen edo urte koma kumea. Eda, irabasi zituen zarien artean, agian garrantzitsuena Henrik Ofermi zaria da, eta hemen, bai, irurak Hans, Strassmann eta Mainer, irurak izan zien sarituak fisionuklearra dengatik. Liz Mayner la eroguita marrotele ekin iltzen Eta bere gorpua erasuma batuan dago Eta bere ilerrian aujartzen du Liz Mayner bere humanitatea inoiz galduetzen fizikaria Aipatzeko adabaita ere Liz Maynerrek elementuen taula periodikoan Elementu bat daukadela bere oorean Iru pertsonak bakarrikan, iru pertsonak gehiago bakarrik dute elementu bat Einstein, Copernico eta Nobel Eta logarna Liz Mayner da Baita ere, ilergiko eta benuzeko bikraterrek Eta asteroide batek bere izan daeramate Bueno, manik ere esaldi batekin nahi detukatu Eta esaldiak honek dio Bizitzak ez du erraza izan behar baldin eta ez badagu utxik Bueno, ma mi esker eta orain Joana Lópezekin ustean dizuet Buenas noches, Kaisho, Denei Eta garotiz behar da, irru batera Eta baila... a continuar mis estudios. Estudié medicina en la Universidad de Sonora, que es una ciudad que está muy al norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Y vine aquí porque quería hacer un máster en biología molecular y biomedicina, que hice en la Universidad del País Vasco en Leyoa. Después, ya para terminar mi máster y poder tener el título, te piden que hagas un trabajo de fin de máster, en el cual escogí a una investigadora de biodonostia llamada María Muñoz Caffarel, porque me pareció súper interesante su línea de investigación. Actualmente, ella ha sido mi guía y mi tutora para poder continuar con esta carrera científica y no dedicarme sólo a la profesión médica, sino también a la investigación básica. Y estoy en mi primer año de doctorado. Estoy estudiando, lo que estudiamos en el equipo de investigación es nuevas terapias para el cáncer de mama. Nos estamos enfocando ahora en lo que es la resistencia endocrina en las pacientes con esta enfermedad. Aquí les muestro una fotografía de mi equipo de trabajo porque ha sido muy decisivo al momento de continuar con la carrera científica. Muchas veces hay un poco de resistencia porque no saben cómo un médico puede estar en un laboratorio como lo hacen los biólogos o los bioquímicos. Y mis compañeras, de hecho, que al principio tenían cierta resistencia porque pensaban que no, que iba a ser muy torpe. Y la verdad es que han sido un pilar muy importante, también mi tutora, para poder seguir con esta carrera en la ciencia. Así que vengo esta tarde a homenajear a una persona, una mujer que aparte de ser una mujer extraordinaria, era una mujer que estaba en todo. Y la gente que me conoce y que dice que soy muy hiperactiva y que siempre ando de arriba para abajo, pues había alguien que me ganaba y había alguien que todavía estaba más involucrada en muchas cosas que yo. Esta era Rita Levi-Moltanzini, que fue escritora, fue médico, fue neurólogo, fue senadora en Italia, fue embajadora de la ONU, era investigadora y aparte ganó el premio Nobel. Entonces, una mujer que sí andaba en todo. Hablando un poco de su vida más a fondo, ella nació en 1909, a principios del siglo. Yo, en una familia judía-sefardí, su mamá era Adele, era una pintora muy talentosa y su padre era un ingeniero. Y siempre en su niñez ella cuenta que tuvo una niñez muy bonita porque en su casa promovían mucho la ciencia y la educación y la creatividad, etc. Sin embargo, ella comenta que su familia no era de una creencia religiosa muy estricta y cuando le preguntaba a su padre qué creían, él le decía que era una familia de libres pensadores. Pero aún así, a Rita le tocó vivir una época que fue muy determinista porque el papel que tenía la mujer en esa época era de ser esposa y de ser madre. Y de hecho, el padre al principio no estaba de acuerdo en que sus hijas estudiaran una carrera profesional porque les impediría seguir ese papel o ese rol que tenían puesto las mujeres. Este rol no le afectaba a su hermana Paola, perdoné, este rol a su hermana Paola no le afectó porque la hermana Paola de Rita era su gemela. Ella quería ser pintora desde muy joven y tenía muchos dotes artísticos y de hecho consiguió ser una de las pintoras más famosas de su época en aquellos tiempos. Sin embargo, Rita sí le afectaba esta decisión de su padre. Ella a los 20 años decide que no iba a ser ni esposa y que no iba a ser ni madre y que ella quería dedicarse a una carrera científica. Y se enfrenta a su padre y su padre le dice que aunque no esté de acuerdo con esa decisión, no se le va a impedir. Y de hecho, ella nunca tuvo hijos y nunca se casó. Es una decisión de los 20 años que le afectó para toda su vida. Y en una entrevista que dio en el periódico El País, a los 100 años, le preguntan que si se arrepentía de nunca haber tenido hijos o de nunca haber tenido pareja. Y ella menciona muy determinantemente que nunca dudó ni vaciló de esa decisión, que sus intereses, su trabajo y las excelentes relaciones personales que tenían nunca le hicieron sentir sola. Así, Rita entra a la universidad en Turín, estudia medicina, se gradúa con honores y después de terminar la universidad, entra a la especialidad y estudia neurología. Sin embargo, siempre en su biografía menciona que tuvo una cierta duda porque no sabía si dedicarse solamente a la profesión médica o dedicarse también a la investigación básica. Sin embargo, dice que esa duda que tenía, esa curiosidad por querer saber un poco más, la llevó a parte de hacer investigación básica. Aparte de que esa decisión también tuvo mucho, o cierto componente, que en ese tiempo una decisión política de Mussolini en 1933, donde proclama que los judíos que tuvieran estudios académicos o profesionales no podían trabajar de lo suyo, por lo que Rita empieza a trabajar clandestinamente en lo que podía en ese momento, que también era la investigación básica. Y de hecho, huye a Bélgica, luego de Bélgica, después de que los alemanes toman ese país, regresa a Italia, en Italia va a Florencia. Huyen, toda la familia empieza a huir en ese momento de la historia para salvarse de los alemanes. Y ahí en clandestinidad empieza a formar, o empieza a poner laboratorios en su habitación y empieza a estudiar un artículo donde lee cuál es el porqué o cuál era el mecanismo que mediaba cuando estirpaban las extremidades embriones de pollo y lo que veían alrededor. Entonces, esta serie de experimentos que la llevaron después a publicar artículos, etc., hace que en 1943, después de que se acababa la guerra, y ella ya regresa a Twin, que Víctor Hamburger le hace una oferta de trabajo y le invita a que venga como investigadora en su equipo en la Washington University of St. Louis, donde que al principio eran 12 meses, se extiende por 30 años y se queda en 30 años en Estados Unidos trabajando hasta su jubilación. Durante este tiempo, Rita empieza a hacer los experimentos que después la llevarían a ganarle el premio Nobel. Y ya finalmente muere en la víspera de año 9, en el 2012, en Italia, a los 103 años, convirtiéndose en la mujer que ha ganado un Nobel con la vida más larga. Pero, ¿qué es lo que contribuye o qué es lo importante del trabajo de Rita Levi-Moltanzini? Rita Levi-Moltanzini junto con Stalin Cohen describen una serie de compuestos que se llaman factores de crecimiento, que en su tiempo eran, fueron una revolución porque, por ejemplo, creían que el sistema nervioso no tenía regeneración. Rita Levi-Moltanzini descubrió el factor de crecimiento neuronal que ahora se conoce que tiene relevancia en el periodo embronario porque ayuda a explicar o ayuda a entender cómo las células que se forman a partir de un espermatozoide de un óvulo, cómo van a dirigir ese crecimiento neuronal a través de todo el embrión que va a ir de la cabeza a los pies, dónde va a estar el ganglo nervioso, dónde va a estar la médula, etc. Y Stalin Cohen, por otro lado, también ayuda al conocimiento de estos factores de crecimiento porque él descubre el factor de crecimiento epidérmico, que ahora también tiene un uso muy importante al momento de la cicatrización de las heridas. Todo este trabajo, aquí podemos ver una de las figuras que aparecía en el artículo, en el artículo original que Rita mandó a la revista científica americana donde muestra cómo cuando estrella tumores de ratones y los colocaba en embriones de pollo, los nervios de estos pollos empezaban a crecer. Entonces, ella dedujo que había una sustancia que liberaban estos tumores que hacía que los nervios crecían. Y este es un ganglio nervioso que está incubado con esta sustancia que ella identificó y se ve cómo crecía alrededor de ese halo los nervios. Muchos de los trabajos de Rita ayudan a entender problemas como las deformidades, como la demencia senil, la cicatrización de herida, el cáncer. Y actualmente, muchas de su línea de investigación que ella empezó están en auge. Por ejemplo, el factor de crecimiento neuronal se está investigando como posible, por su posible uso en las lesiones neuronales periféricas. Ya para terminar, Rita no solamente nos dejó un conocimiento científico extenso a nivel de la biología de desarrollo, sino también es una mujer que tenía muchas facetas. ¿Por qué? Porque esa calidad humana que tenía para promover la ciencia, para promover que la mujer esté en la ciencia, la llevaron, por ejemplo, a fundar esta asociación, la asociación feminista de Rita Levi-Moltansini Onlus, donde hacen que las mujeres en África tengan mejor acceso al estudio, que después tengan buena carrera profesional, etc. fundó el Instituto Europeo del Cerebro, fue senadora de por vida desde 2001 en Italia, y aparte de que también la promovieron como embajadora de la ONU, fue directora del Instituto de Investigación en Roma y escribió varios libros como El Ojo de la Imperfección, El Canto de una Vida, La Galaxia Mente, y ya para terminar, me gustaría leerles una frase que me ha gustado mucho, que me ayuda mucho al día a día cuando estoy en el laboratorio, y queremos siempre buscar esa perfección en todo, queremos ser perfectos, queremos ser los mejores en todo. Y me gusta esta frase de Rita, porque precisamente habla que el cerebro del primer vertebrado apareció hace millones de años, y que se vio sometido a la presión selectiva de la evolución, y dio origen a tantas variaciones o mutaciones como cerebros hubo y los hay. Y el más reciente es el maravilloso, pero imperfecto cerebro del Homo Sapiens. Ella decía que lo bonito del cerebro humano es precisamente que tiene esa imperfección que nos hace ver, que hace que esa imperfección sea una parte bonita y bella, y que se vea como un reto para cambiar, un reto para mejorar, un reto que trae más preguntas, y que eso después trae más conocimiento, etc. Muchas gracias por su atención, y lo dejo con mi compañera. Hola, buenas tardes, Arracha León de Ney. Os van a repartir unas chocolatinas, son para hacer un pequeño experimento, a ver si aguantáis hasta cuando yo diga que se pueden comer, ¿vale? ¡Gracias! Gracias. ¿Tenemos? Bueno, igual falta alguno, pero luego hay dos en cada paquete, así que a ver si convencéis al lado para compartir, ya veremos. Bueno, ba nire, gañontzeko abezela, bueno, kasolidadea izango, ¿eh? Aukeratu ditugun emakumearen garaia edo izan da, bigarren mundu, guerra, inguruko garaia. Tanik ere garaio hortaz hitzeingo del pixka bat. Hordun, ez dakibadak izuen garaio hartan, liberty izeneko itxasontzi batzuk eraikitzez zian, estatu batutatikan erresuma batura, ba, ornikuntza ezberdinak eramateko. Liberty itxasontzi hauek zian oso itxasontzi haundiak, eta garaia hartan, haien helburua zan, alik eta azkarren itxasontzi asko eraikitzea. Zeba, zebestela, ba, alemanek bide erdian zuntzitz ezitzuzten, eta orduan, ba, ornikuntza hoiek ez zian iristen, iritsi bertzuten lekura. Orduan daiz zuten azan, asko eraiki eta askar. Ola, eraiki zian bi miliazazpideun itxasontzi gora, eta zen izan zan horra erazua? Ba, orietatik laraun inguru, azizian akatzak izaten. Akatzak izaten, etzekiten zergatik, eta orietatikan iru inguruk, akatz oso larria izan zuten, hau da, itxasuan erdian, erdibitu intzian. Horrekin imaginatzen dezue, ba, bueno, kargo guztia galduzan, noski, baina bizitzak ere galduzuan, eta kezka hori sortu zan, zergatik. Ez? Azkenean, metal hori ikustez, ba, zeki, beno, pentsatzen zuten, oso kalitate honeko azala, orduan pentsatu zuten, ba, gian, horren askar eraikitzeko prozesu ontan egongo da jasua, etzekiten. Ta, zein zuten, ba, estatu batu eta erresuma batuko ikerlari batzu eskatu zieten, hau pixka bat ikertzeko. Ta bakoitzaz izan, ba, alde batetik edo bestetikan ulertu nahian, ze pasatzez aia itxasuntzia hoiz. Nola leike, olako gauza, undia, itxasuan erdian, erdibitzia. Ta, zein izan zan, deskubrituzuna, zein zan, onen kausa, Konstanz Tiper. Konstanz Tiperrek, ikusizuna izan zan, ezala izan, nola ereikitzazian itxasuntzia hoek. Ez zan, metodologia berri horren, ondorioa. Baizik eta, metalak nola egin azegoen edo, metal horren propietateak zian arazua. Baina, klaro, haiek esatez duten, ez guk metal haue, guk inditegu gure testak, eta denak ondo daude. Dena oso kalitatu honekoa dia, hori ez da arazua. Ta, hain dator txokoladea. Hortuan. Alde zoileki, txokoladea. Ta ingo du, metal eta xokoladean arteako, analogia. Vamos afer unha analogia con lo que pasaba con el metal, con estos barcos, que se rompían en la mitad del océano, y lo que pasa con el caramelo en estos txokolades. Todos listos? Aia en la boka. Muy bien, muy bien. Orduan, txokolade hauek gu puzkatzen baditugu, oain temperatura hauetan, ikusten da, caramelo puzketa hori estiratzen dijoala, ez? Pixkanaka puzkatzen dia. Orduan, austula hori, azten da austula puzketa batetikan, eta edapen hori pixkanaka gertatzen da. Oain, pazientzineiko balin badakazue, eta bigarreun txokolatina oska iuan zartzen badezue, eta bihar probatu, ikustenko dezue puzkatzekuan, klak, ingo duela. Ez? Karamelua temperatura honetan poliki-poliki puzkatzen da, baina otza balin bado, klak, iten du. Eta hori izan, justu metal hauei pasatezitzaiena. Aldajan. Podeis komerla txokolat. Txokolate, zimpre ayuda, ez da zora, ez, no? Orduan hori da konstatzeke zantzuna. Azkenian, metal horiek egiten eitzian testo ieziala, giro temperaturan, eta oso ondo zeoladena, baina klaro, itxasontzea hauek azkenian gerozeta iparraldeago jutezian, alemanak eski batun aian, eta horrekin uran temperatura basua zan eta horrela puzkatze zian. Eta zein zan konstantz tiparau? Igual batzu jakingo dezu, eh, baina bueno. Ba, hori izan zan, pentsatze dezen bezala, materialen zientzialari bat, eta benetan izan zan, ba, oso pertsona importantea austuaren mekanika ulertzeko moduan. Berak, mila beratzen damasean ikasitzun Cambridge-en, natur zientziak, eta klarak, komentago duen bezala Rosalín Frankilentzako, gara hiartan, konsida hartzezan, emakume bat uniberselea da juten bazan, zala, bueno, kulturilla general, zeukitzeko pixka bat, baina ez zan oso zerio hartzen. Aldiz berak oso zerio hartu zituen bero ikasketak, eta gara hiartan, ez zan normala, asterketa bat zutara jutia, pentsatze zuten, neskak, bueno, ba, klas eta jun igual, baina geloi asterketa da, ba, etziala jungo ez, eta bera bai jun zan eta pasaz zituen. Eta gara hiartan, konsida hartzezan, ba, asterketa hauek ziala, bakarrik izonen zako, neskak, etzian eko ona. Baina beha demostratu zun, bera bai ingo zitula eta bai pasako zitula. Gero, bukatu zunean, bueno, ikasketak edo, naiz eta tituluik ezeuki, juntzan Londresea epokabatean, eta intzitun ikerketa oso punteruak. Oso gaztea izan arren, ba, metalen inguruan, ikertzen asizan, metalen kristalak, estruktura, nola honek eragitezun, ba, bai austurari, bai resistentziari eta bar. Eta gauza kuriosoa pasazitzaio. En zientzian, normalan, ba, publikatzen ditugunean artikuluak, jartze dugu gure izenan iniziala, eta bera bizena. Ordun berak zekan jarriza, c. eta bizena. Eta Royal Society, zala Londreseko, ba, oso, soziade ospetsua eta ezto, bentsatzuten jo, ba, behitu ze gauza, interesgarria publikatu ditun pertsona honek, ba, gombidatuko deutxarla bat ematea. Kalotzean konturatu emakumia zala. Beak konturatu zen, hau, akats bat izan zala, noski, nola leike, emakume bat gombidatzea, ba, holako gauza bat etara, eta beak, bere horrek esantzun, blazai. Tzait estek eskatu, enaiz jungo, ulertzen detz, enaiz zelani izan konbidatua, eta, ba, ha sido un malentendido, no? Habéis invitado a una mujer a dar una charla, pero, obviamente, pensabais que yo era hombre, por mis iniciales te punto, no sabíais si era mujer o hombre, yo entiendo que yo no podo dar esta charla, no? Eta, beak, komentatu zumba, ben jartzen detena ez, que azkenean ez zala bere culpa, emakumia izatea, orizan zala bere desgrasilla, zangodo. Decía que era su, como su desgracia, ser mujer, no su culpa. Alare, onek, ez zin gelditu. Eta, ba, bigarren mundu gerantzea, kenbritzeko ilakazle asko, gizona zian ez, ba, juntzean, deituak izan zian, geran parte hartzera. Beak, jarraitzetzen lan ean, titulo ofiziali gabe, lan ean, eta, orduan, ba, ja, ez zon ean beste inor, eta ikusi zuten ean, ba, ilakazlea berdia, esan zuten, bueno, ba, igual, dentro de lo malo, ba, emakume bat, eta izango dio, klasiak emateko. Eta horrela izan zan, lehen emakumea, Kenbritzeko Ingeniaitza fakultatean, irakazle. Eta, demostratu zun, ba, bere liburuekin, eta gaur egun badaude, australien mekanikan, tes batzuk, tiper-tes deitzen dan adibidez, ba, etza lauka soledadia izan, eta lortu zula postu hau, eta bere zimendu asko zainela. Gero, kuriosu bada, berrogeta marrurte, berranduago, berriro inbitatu zutela, berriro gon bidatu zuten txarla horiematela, esaten, oain bai, emakumea zara, baina, uste izugu txarla horiematen, eta, bueno, behintzat, berrogeta marrurte berranduago, aukera hori izan zun. Oi, marka da. Orduin, zer razio dakar nik, konstantzekin? Ba, behak analizatu zuna izan zan, metala, eta metalaen estruktura, eta austuran arteko, erlaziori. Irirogeta marrurte berranduago, bani departamentu hortan izan nintzen, baita ere, Cambridgeen, ezuren haustu analizatzen, ezuren propietateak analizatzen. Neretezia, Londresen inun, baita ere, Konstantzen zan, leku batean, eta edifizio berdinean, eonginan, Royal School of Mines, deitzen dana, eta, begiratu nuna izan zan, ibilenitun, behak jarritako, inarrui ditako batzuk, bamena, metalera hii aplikatu berrian, ezure hii aplikatuta. Orduan, zaiatu nintzen ulertzen, nola, ezuren estruktura, barruko estruktura horrek, dakan eragina, gero austuran. Jakingo ezen bezala, ba daude, agaisutasun batzuk, ez osteoporo, zizaskoaitzen da dibidez, gure ezurrak, biakatzen dian, zulo gehiodazke, aldatu iten da estruktura hori, gero horrekin pasatzen dana da, gero erortzeko arriskua, eta, bar, orduan, zaiatu nintzen, piskabat, erlaziori ulertzen. Gero, piskabat, Konstantzen zela, nintzen zaizkit aplikazio errealak, zango dugu, behak metalak aztertu zitun, baina, itxasontzien inguruan nintzen ikerketa baita. Bani, bizkat intentzio horrekin baita ere, ba, junintzen, Londerzeko hospital pediatriko batean lanera. Eta, nehoj nintzen, talde batean, nien jenerazanik, ba, klinikoekin batean lanian, eta, itzedenun, unmeien, gaixotasunarragoa zituzten unmeien inguruan ikerketa. Hau ez zian, arpegian edo buruan deformazio batzu zituzten unmea, jaiotzetiko gaixotasunak ziren, eta, zaiatze gineanazan, edo nere papera zanazan, ba, ezurraren, propidatioiek ulertzen, eta horrekin modeloak sortzen. Orduan, horrekin sortzen nituen, irudeko modelo virtualak, da, itzeden nituenak, eta, laguntzen zien hori, piskabat, geroklinikoi, erabakitzen, zetratamendu zanobeto, gaixotasun baterako, edo bestelako. Orduan, piskabat, laguntzen aiei, hobeto ulertzen, zen izan golitzakeen, ume hauentzako, ba, tratamendu egokiena. Oain, teknunen dago lan ean, bueno, Londresen ondaga urte batzu, pentsaunun, etxea bueltatzeko gadaia zala, eon naiz urte terdi, Mondragoneko unibertsitatean baita delan ean, eta oain, bueltatu naiz teknunera. Dala, justu ikasinun, unibertsitate behar da. Eta zeite detoain, oain arte, gehiotzen dago izan naiz, ezurran, ezurra beha eta ezurra ulertzia. Oain nahi detenada, hor dauden arazuak, konpondu. Nola konpondu, balde bat edik implantekin, orduan iten dauna da, saiatu ulertzen, nola hobetu implanten diseinua, eta, bestaldetikan, pentsatze du, bueno, zen izan golitzake kasu ideala ez, berez berez nahi dauna da, ez implantia jartzia, baizik eta ezurrori, zendatzia. Orduan, bigarren zatia ikusten dauna da, deitzen dana, egunen ingeniaritza, edo ingeniaria tisular, eta horrekin, nola, lor dezakegun, ezurrori, ber sortzea. Honekin bukabunda ezaten, azken finean, Konstanz bezala komakumeak izan diala, lagundu diguten aguriemen egoten, azkenean behuek izan dia, lehenengoak. Ellas, la primera persona en el Departamento de Ingeniaria de Cambridge, la persona estudiando en Viena, la primera en todo, pero también me gustaría mencionar a dos personas que han sido muy importantes en mi carrera, que serían, por una parte, Sandra Scheffelbein, que fue mi directora de tesis, y por otra parte, Silvia Esquebano, que fue mi directora cuando estaba haciendo el postdoc en Londres. En estas mujeres, muchas veces cuando vemos artículos, otra vez vemos que son ese punto, casualidad, las dos son, ese punto S, ese punto Scheffelbein y ese punto Esquebano, ese punto Tiper, pero estas son mujeres, son Konstanz, Sandra y Silvia, y me gustaría que, bueno, que todos supieran que existen mujeres que hacen muchos avances por la ciencia, muchísimo trabajo excelente, y, bueno, Euskera se saten en vezela, izan zilelako gara, eta gael lako izango dira. Ela soñekin ustaize. Euskere kasko. Ahora viene, Sara. No me da tiempo a comer una chocolatina. Arracha León, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sara Barja, y soy científica e investigadora en el Centro de Física de Materiales aquí en San Sebastián, y me dedico a estudiar las propiedades físicas y químicas de materiales bidimensionales con máquinas como esta que veis aquí. Quizás, bueno, sin duda, el material bidimensional más conocido proviene de algo tan común como la punta o la mina de un lápiz. La mina de un lápiz está hecha de grafito, y el grafito es un material que está compuesto de capas. Nosotros cuando escribimos sobre el papel lo que hacemos es ir dejando un trazo con esas capas y una sola de esas capas es lo que se conoce como grafeno. El grafeno es un material bidimensional, es decir, que tiene un solo átomo de espesor, sería como si tuviésemos esta hoja, tiene alto, largo, pero en este caso el espesor es de tan solo un átomo de espesor. Es el material más fino que existe en la naturaleza y se ve una cosa así donde los puntos más brillantes son los átomos de carbono que están formando esta red de panal de abejas. Esta es una imagen tomada con un microscopio de efecto túnel que es un microscopio muy especial que utilizamos en nuestros laboratorios para estudiar estos materiales a la escala más pequeña posible, a la escala de los átomos. Pues el grafeno, además de ser un material, el material más fino del mundo, conduce la electricidad como ningún otro, es flexible, es ligero, tiene muchísimas propiedades. Y precisamente el entender por qué este material tiene esas propiedades tan excepcionales llevó a Mildred Dresselhaus, mi homenajeada hoy, al igual que a mí, a dedicar gran parte de su carrera científica a estudiar las propiedades de estas nanoestructuras que son estructuras muy, muy, muy pequeñas formadas por carbono. Yo empecé mis estudios doctorales en el 2007 en la Universidad Autónoma de Madrid estudiando las propiedades eléctricas como los electrones se mueven en capas de este material de grafeno. En el 2013 conseguí una beca europea para continuar mis estudios postdoctorales primero en Berkeley, en California y después en Alemania donde lo que hice fue expandir expandir mis estudios a otros materiales bidimensionales con propiedades diferentes y en este caso con potenciales aplicaciones como catalizadores o como para incorporarlos en dispositivos optoelectrónicos. Y a lo largo de toda esta trayectoria fue como fui conociendo la persona o la figura de Mildred Dresselhaus. Primero, a través de sus trabajos científicos que muchos de ellos inspiraron experimentos realizados durante mis estudios y fue siempre un referente el nombre es un referente y lo seguirá siendo en el campo de estos materiales de carbono. Pero fue en 2013 cuando tuve la oportunidad de realmente ver quién era la persona que existía detrás de ese M. Dresselhaus de quien yo leía con tanta admiración con los artículos científicos. Y lo que descubrí en una conferencia en San Francisco fue una científica maravillosa que con 83 años, trenzas en el pelo, chaqueta roja y una sonrisa permanente en la cara seguía totalmente activa. Pero lo más importante es que estaba constantemente y de una forma muy entusiasta animando y apoyando a los miembros más jóvenes de la comunidad científica. y por eso hoy quiero compartir con todos vosotros mi admiración por una mujer como Mildred Dresselhaus. Y así es como comienza la historia de la que hoy se conoce como la reina de la ciencia del carbono. Mildred nació en 1930 en el barrio del Bronx en Nueva York en plena Gran Depresión. Sus padres eran inmigrantes polacos con muy pocos recursos económicos. Sin embargo, Mildred tenía un talento excepcional para la música y con tan solo 6 años consiguió una beca para entrar a formar parte de una escuela de música en Manhattan. Esta oportunidad le hizo ver que había un mundo social y un mundo académico con unas oportunidades muchísimo más prometedoras que las que le estaba ofreciendo su actual escuela en el deprimido barrio del Bronx. Entonces, fue cuando decidió que se matricularía en una escuela mejor y para ello lo que hizo fue preparar por ella misma el examen de acceso a la única escuela que había en aquel momento que se podía entrar por estos métodos y con solo 13 años se matriculó en el Hunter College en Nueva York donde cursó sus estudios superiores. Y así es como a través de la educación y del esfuerzo Mildred consigue salir de la pobreza e iniciar su trayectoria científica. Y es que acceder a estudios superiores fue realmente un punto de inflexión en la vida de Mildred Dresselhaus porque durante ese proyecto ese trayecto en esa etapa fue cuando conoció también a Rosaline Jalow fue profesora de física y futura premio Nobel en fisiología y medicina que la animó a contemplar la carrera científica como una opción y romper con ese estereotipo preconcebido de que las únicas carreras a las que podía acceder la mujer eran ser enfermera secretaria o maestra. Y así es como comienza la vida científica o la trayectoria científica de Mildred. En su primera etapa se dedicó a la superconductividad. Los materiales superconductores son materiales que conducen la electricidad sin ningún tipo de pérdida de energía. Sin embargo, cuando en 1960 consiguió su primera posición como científica independiente en los laboratorios Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts conocido como el MIT le dijeron que se podía dedicar a cualquier cosa excepto a esa cosa que ya conocía. Y entonces fue cuando decidió introducirse en el campo del carbono. El campo del carbono se introdujo porque completamente le fascinaba. Y a pesar de que ahora es un campo que tiene muchísimo auge en aquella época no tenía todavía este este fervor. De hecho, el grafeno que fue premio Nobel en el 2010 en aquella época se consideraba que incluso ese material aislado no podía existir físicamente. Además de por la pasión que a ella le suponía el entender porque este material compuesto por carbono tenía unas propiedades tan distintas a otros materiales que se conocían hasta el momento, el meterse en un campo menos competitivo ella también lo vio como una ventaja para poder compatibilizar su vida profesional con su vida familiar ya que era madre de cuatro hijos. Quizá uno de los trabajos pioneros por los que se conoce a Mildred es por sus trabajos en grafeno intercalado. Esto es, ella desarrolló un método por el cual conseguía intercalar átomos de otros elementos o moléculas entre estas capas de grafeno. ¿Vale? Y lo que observó era que dependiendo de los materiales que intercalase las propiedades del huésped se modificaban y de hecho el grafeno que es un material que no es superconductor de repente podía convertirse en superconductor y así fue como de alguna forma volvió otra vez a la superconductividad que le habían vetado. Y esto, otra de las cosas que contempla es que, por ejemplo, lo que descubrió fue que los átomos de litio se almacenan de forma muy eficaz entre estas láminas y esto es la base por la que ahora funcionan muchas de las baterías de litio que tenemos en nuestros móviles. Sin embargo, quizá, el trabajo más conocido con lo que más se asocia a Mildred es con sus trabajos con otro tipo de estructuras de carbono diferentes a la de grafeno que se llaman los nanotubos. Y los nanotubos lo que son es como si enrollásemos una capa de grafeno sobre sí misma construyendo un tubo que tiene unos pocos diámetros de espesor. Y lo que ella predijo y luego demostró experimentalmente es que dependiendo de cómo se enrollase esa capa de grafeno, si así o así, la propiedad del tubo resultante era distinto. Conducía los electrones de una forma distinta. Esto supuso una revolución y abrió completamente un montón de opciones en la investigación de este tipo de estructuras de carbono y es una actividad que todavía hoy sigue dando muchos resultados de investigación sobre todo por sus aplicaciones en la vida cotidiana como por ejemplo el recubrimiento de cohetes espaciales o de aviones ya que es un material ligero, conductor, flexible o para utilizar estos nanotubos como sensores para detectar con muchísima precisión moléculas biológicas o gases contaminantes. Su perseverancia y su capacidad de trabajo y sus ideas la llevaron a ser en 1985 la primera mujer catedrática en el MIT, que es el rango académico más importante que se concede en la institución. y seguido de esto vinieron otros muchos primeros como veis aquí muchísimos otros reconocimientos estos son solamente algunos y también puestos de de gran representación en el departamento de energía por ejemplo con su figura siendo la que realmente era la que bueno, la que estaba reconocida. Pero una de las cosas que también caracterizó a Mildred es que fue una activa muy muy activa en su labor de intentar involucrar el papel de la mujer en la ciencia. De hecho, ya en 1970 creó en el MIT el primer foro para mujeres de forma que podía aconsejar y orientar a las mujeres, a las pocas mujeres que estaban haciendo carreras de ingeniería o de ciencia para orientarlas realmente cómo podía ser la mejor opción y salir adelante en ese mundo que se les abría. o la fundación Mildred Dresselhaus a la cual donó el millón de euros que le dieron o de dólares que le dieron con el premio Cablin para apoyar a la mujer dentro de la de la investigación y así como a los miembros más jóvenes también dentro de su institución. Mildred se mantuvo activa hasta los últimos días de su vida y con esta iniciativa de intentar involucrar a la mujer en la ciencia. de hecho pocos meses antes de su fallecimiento en el 2017 grabó un spot publicitario con la General Electric en el cual se planteaba cómo sería el mundo si las mujeres científicas fuesen reconocidas como celebrities con la idea de intentar fomentar esa idea y captar a 20.000 mujeres en puestos de ingeniería, matemáticas y ciencia para cubrir puestos dentro de la General Electric hasta este año, el 2020. Estoy deseosa de saber si realmente se ha conseguido cubrir este. Os voy a dejar ahora mismo con este spot. No. 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 ¿Qué tal yo había pasado hoy? ¡Ahora no es una celebración! La casa de Mili Dressel está teniendo la cena hoy. Mili, se ha anunciado un nuevo... Mili Dressel está anunciando una nueva descubrimida. ¿Qué si vivíamos en una mundo así? ¿Sabes un lugar que ya está trabajando? Y así es como termina la historia de aquella niña del bronze que consiguió con coraje y perseverancia escapar del destino que en principio se le había planteado para convertirse en la reina de la ciencia del carbono. Y es que el legado de Mildred Dresselhaus va más allá de sus contribuciones científicas porque ha servido y seguirá sirviendo de inspiración, y de role model a generaciones y generaciones de científicos y científicas, hombres y mujeres en diferentes disciplinas. Porque para Mildred, como ella decía, ser mentor o mentora consiste en escuchar a las personas, ayudarlas a analizar cuáles son los problemas y cómo encontrar las formas de abordar cualquier problema que pueda surgir. Muchas gracias. Y ahora os dejo con nuestra… Buenas tardes. Yo soy Silvia Bonoli, investigadora Iker Basque, en el Donostia International Physics Center. Soy astrofísica. Y quería empezar esta tarde con algunas palabras de la científica a la cual estoy haciendo homenaje esta tarde. Soy italiana, por cierto. Cuando yo era una niña pequeña, continuamente tenía curiosidad sobre cómo funcionaba el mundo. En el viaje en coche de vuelta de la casa de mi abuela, los arbustos, los árboles e incluso las colinas lejanas pasaban tras nosotros. Pero la luna se quedaba firme fuera de mi ventana. ¿Cómo podía la luna saber que estábamos volviendo a casa? Seguramente me dieron la respuesta mis padres, aunque probablemente no la entendí. Pero me acuerdo bien la emoción que sentía haciendo la pregunta. Y ahora, 80 años más tarde, siento esa misma emoción cuando hago preguntas sobre la naturaleza. En el 1939, cuando yo tenía 10 años, nos mudamos a Washington. En nuestra pequeña casa, compartía la habitación con mi hermana. Desde mi cama, pegada a la ventana, tenía una visión clara del cielo del norte. Era más interesante ver las estrellas que dormir. Vivimos en una galaxia grande y vieja. Una simple galaxia entre miles de millones de galaxias en un universo grande y viejo. En el universo, todas las galaxias se mueven. En mi carrera profesional, me he dedicado principalmente a entender el movimiento de las estrellas dentro de las galaxias y el movimiento de las galaxias en el universo. En los dos minutos que habéis pasado escuchando estas palabras, la Tierra ha recorrido 3.000 kilómetros alrededor del Sol y el Sol ha recorrido 24.000 kilómetros en su órbita alrededor de la Vía Láctea. Como os he dicho, esta noche os quería hablar de Vera Rubin, una astrónoma que nació en 1924 en Filadelfia, en Estados Unidos. Desde muy pequeña empezó a demostrar una curiosidad muy fuerte para entender qué era la naturaleza. Quería entender cómo era, de dónde venía lo que ella podía ver. Desde su ventana, el cielo, pero también las cosas de naturaleza de todos los días, lo que veía en la calle. Fue gracias también a sus padres que pudo empujar esta curiosidad. Su madre la ayudó dándole un permiso especial a poder sacar libros de la sección de adultos de la biblioteca, a la cual ella sola no podía acceder. Y su padre, con pocos dólares, la ayudó a construir un telescopio rudimentario, que no servía para mucho, pero para ella, claro, era ya algo excepcional. Por suerte, no escuchó el consejo de su profesor de física de colegio, que le había desaconsejado una carrera en ciencia. En cambio, se inscribió al colegio Bazar, Bazar College en Estados Unidos, para hacer una carrera en física, que terminó su carrera a los 20 años, en 1948. Aquí la podemos ver mirando el telescopio en la universidad. En esos años también conoció a Robert Rubin, también físico, también científico, con el cual se casó justo después de terminar su carrera. Y cuando empezó, durante el máster, cuando empezó a cursar para el máster en física y astronomía, ya tuvo su primer hijo. En el 1965, fue por fin la primera mujer que pudo tener el permiso oficial de observar en el telescopio Palomar, en California, que era uno de los mejores telescopios en aquella época. Cuando fue al telescopio, se dio cuenta porque también, bueno, era la primera mujer que pudo acceder a este telescopio, hacer las primeras observaciones, y claro, en el observatorio no había ni un baño para las mujeres, todo era para hombres. Pero Vera, y ahora os contaré cuál era su campo de investigación, Vera no era excepcional sólo como astrónoma, era también excepcional, y es algo que me gusta mucho, como mamá. Ella, al final, tuvo cuatro hijos, a lo largo de diez, en diez años, tuvo cuatro hijos. Y a pesar de tener que viajar mucho por trabajo, tenía que observar, ir a los observatorios, viajaba por todo el mundo, visitando telescopios, y haciendo, llevando a cabo noches de observaciones muy duras, tenía que estar, ahora mucho es más fácil, las observaciones nos llegan directamente en el computador, hace todo un ordenador, pero en aquella época, los astrónomos tenían que estar sentados al frente del telescopio horas y horas en la noche. Y además, las mejores noches son en invierno, entonces, noches frías, sin calefacción ni nada, sentados ahí diez, doce horas. Y bueno, a pesar de todas estas noches que ella tenía que pasar fuera de casa, era una mamá muy presente, que había creado un entorno muy estimulante para sus hijos, y todos los hijos, en alguna entrevista que he podido leer, la recuerdan como un ejemplo muy importante para ellos, un punto de referencia, y también han crecido en un entorno en el que la ciencia era, de manera muy natural, algo de chico y de chica. De hecho, los cuatro hijos han sacado un doctorado y son o han sido investigadores. ¿Cuál era el campo de investigación de Vera? Vera estudiaba las galaxias. Ella quería entender cómo las estrellas se mueven dentro de las galaxias, cómo las galaxias se mueven en el universo. Empezó en los años 60, sacando muchas observaciones de la galaxia de Andrómeda, esa es una imagen, que las galaxias grandes más cercanas a la nuestra. Y bueno, lo que ella esperaba era ver algo como lo que pasa en el Sistema Solar. Como en el Sistema Solar, que la mayoría de la masa, de la materia, está concentrada en el centro, en el Sol, y los planetas que son más cerca del Sol van más rápido, alrededor del Sol, y los que están más lejos van más lento, ella esperaba ver algo similar en la galaxia, donde la parte más densa de la materia, de las estrellas del gas que podemos ver, es concentrada, esta concentrada está en la parte del centro, en el núcleo. Entonces, ella esperaba ver lo mismo, que las estrellas que están cerca del centro se mueven más rápido de las estrellas que están en las afueras. En cambio, en sus observaciones vio algo diferente, que las estrellas que están en las afueras iban a la misma velocidad de las estrellas que están cerca del centro. Y eso era algo muy curioso, que nadie podía aceptar, porque era algo muy diferente de lo que se esperaba, de lo que predecía la física newtoniana. Entonces, ella siguió estudiando más y más galaxias, más allá de Andrómeda, más lejana, decenas de galaxias, y en todas podía ver este mismo patrón, que las estrellas que están afuera iban a la misma velocidad de las estrellas que están en la parte central. Y esto era en conflicto con todo lo que se creía en aquella época. Esa fue la primera y quizá más fuerte evidencia de que hay algo diferente, que la materia que vemos no es todo lo que hay, que hay otro tipo de materia que no se ve, y que ahora damos el nombre de materia oscura y que solo se manifesta por su efecto gravitacional con el entorno. Si ahora ponemos una galaxia dentro de lo que sería la materia oscura, si pudiésemos ver la materia oscura, sería esta nube azul que se extiende mucho más allá de la galaxia y por eso el movimiento de las estrellas está afectado por la presencia de esta materia oscura. Al día de hoy no sabemos todavía qué es esta materia oscura. Sabemos que existe, pero no sabemos qué es. Lo que sabemos es que es el 80% de la materia que hay en el universo, el 80% es materia oscura y solo un pequeño 20% es materia que podemos ver. Claro, eso fue muy difícil en aquella época de ser aceptado porque pensaron todos los astrónomos decir que todos los que veían eran simplemente un 20% de lo que había de verdad y todavía sigue siendo un reto. Es un reto que nosotros astrofísicos queremos resolver, incluso aquí en el DPC. Esto, por ejemplo, es un trabajo, es una simulación de cómo creemos que se distribuye la materia oscura en el universo forma como una tela araña con las galaxias que se forman en la parte más densa, en la parte más concentrada de la materia oscura. En concreto, esta simulación se ha llevado a cabo por el grupo de Raúl Angulo, también investigador en el DPC, mi compañero de trabajo y también de vida. Y nada, Vera Rubin murió en el 2016 y sus descubrimientos, sus observaciones han abierto, se puede decir, una nueva ventana a un tipo de universo, un tipo de materia que antes no conocíamos y seguramente descubrir eso es su reto. Es un reto que se quiere llevar a cabo en los próximos años, también con telescopios grandes como este. Este es un nuevo telescopio que se está construyendo en el sur de Chile y lo quería mencionar porque justo es noticia de hace pocas semanas que ahora este observatorio tiene el nombre de Vera Rubin. ¿Por qué os he querido hablar de Vera Rubin? ¿Por qué he querido hacer un homenaje a esta científica? Porque, bueno, no solo por sus descubrimientos, por su ser astrónoma, pero como decía antes, también porque encuentro muy estimulante su manera de ser, su curiosidad tan profunda y también su manera de crecer. Unos hijos en un entorno muy feliz y esto muy estimulante. ¿Qué tengo en común yo con Vera Rubin? Bueno, yo soy como ella astrónoma, mamá, aunque solo tengo dos hijos, no sé cómo lo ha hecho con cuatro. Y también, bueno, también mi campo de investigación es algo oscuro. Yo no trabajo menos en materia oscura, pero donde trabajo mi campo de investigación son los agueros negros, son supermasivos. También objetos que se manifestan indirectamente, de los cuales conocemos su propiedad solo de manera indirecta. Su efecto gravitacional sobre lo que es las estrellas y la materia en su alrededor. Y mi investigación es intentar entender cómo estos agueros negros se llaman supermasivos porque tienen un tamaño de hasta mil millones de veces el tamaño de nuestro sol y sabemos que hay un agueros negros de este tipo en el centro de cada galaxia en un universo, es entender cómo se han formado y cómo evolucionan en la historia del universo. ¿Y cómo lo hago este? En parte con simulaciones, pero también en parte con datos. Este, ahora estoy bastante involucrada en un proyecto de un nuevo observatorio que se está llevando a cabo este proyecto, en un nuevo observatorio en la Sierra de Jabalambre, en la provincia de Teruel. Y como decía antes, ahora es muy fácil, los datos te llegan directamente a tu ordenador sin tener que pasar duras y frías noches en el telescopio, aunque igual es menos romántico y poético. Y termino también, vuelvo con unas palabras de Rubin, de Vera. Ella decía en un reciente artículo, que es un poco una autobiografía, mi vida ha sido un viaje interesante. Soy astrónoma porque no podía imaginar vivir en la Tierra sin entender cómo funcionaba el universo. El borde de nuestro universo está mucho más allá de nuestra comprensión. Como Colón, o quizás como los vikingos, hemos podido mirar un mundo nuevo y hemos visto que es más misterioso y más complejo de lo que podíamos imaginar. Todavía hay muchos secretos ocultos esperando ser descubiertos en un futuro por científicos adventureros. Y eso es lo que me gusta. Gracias. Bueno, voy a llamar a todas estas chicas a ver si consigo no llorar, porque desde luego estoy emocionada. El mensaje que queríamos lanzaros es que se ha avanzado mucho. Como habéis visto, hemos avanzado muchísimo. Queda mucho por hacer. Es fundamental que reivindiquemos a las que fueron, que tengamos claras a las que son, para las que vengan, sepan que hay un sitio para ellas en la ciencia. Y bueno, agradecer a todos los organizadores que ya los veis aquí y animaros a todas y a todos a que consultéis nuestra web y a que sigáis apoyando esto. Muchísimas gracias a nuestras chicas, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!